Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estudio la carrera de Derecho, estoy cursando el último año en la Universidad Católica y bueno, mi experiencia sobre el ministro Arija fue algo muy lindo, novedoso para mí, ya que es la primera vez que concursaré en un certamen de belleza. Sí crecí viendo esta imagen en mi casa por mi hermana, ya que ella desde muy pequeña estuvo en concursos, principalmente ella fue la que me animó a participar ahora, todo nace con una invitación de Griselda Márquez, con castings, Zoom, entrevistas, y bueno, fue un sueño que se pudo hacer realidad. Muy bien, María. Bueno, tú decías que creciste viendo esto junto a tu hermana, pero tú nunca te animaste, ¿no? Nunca, muy rara vez se te ha visto en pasarela, ¿cómo te has animado a dar este salto, a representar a Tarija? Bueno, esto, yo ya quería, ¿no? Hace varios años atrás, pero estaba más enfocada en mi carrera y ahora que ya me falta solo un año para terminar es que decidí dar este paso un poco ya más madura, más preparada, porque siempre se ve, ¿no? Que las candidatas van de edad muy corta y creo que no tienen la suficiente madurez, conciencia para estos concursos, así que un poco ya, se puede decir, mayor, me animé, ¿no? ¿Cómo fue tu preparación, Estefania? ¿Hace cuánto tiempo ya tú sabías de qué ibas a hacer la misarija y cómo te viniste preparando ya para representarnos a nivel nacional? Bueno, la preparación siempre, pero más que todos estos últimos meses fue un poco más dura, clases de pasarela, oratoria, siempre de la mano de Griselda, que me estuvo ayudando en todos estos meses, y bueno, ¿no? De mi hermana, que ya es la que tiene más experiencia en esto. Muy bien, gimnasio, me imagino, oratoria, pasarela, ahora estás lista ya como para poder partir, porque es muy, muy rápido, ¿no? De la coronación, por todo lo que estamos viviendo, esta pandemia, Estefania tiene muy poco tiempo, luego, el primero de noviembre, creo que ustedes ya parten, tanto misarija como señorita tarija. ¿A Santa Cruz? Sí, así es, los tiempos, sí, los tiempos están demasiado cortos por todo el tema de la pandemia, así que este fin de semana ya estoy partiendo a Santa Cruz, empiezo a actividad este día miércoles, tengo ya mi primera grabación, y señorita tarija igual, parte este fin de semana. Muy bien, estás ya con toda la vestimenta, con todos los vestidos, vas a continuar allá con algunos correteos, dónde, qué diseñadores, no sé si nos puedes contar un poquitito. El vestido de noche es importantísimo, ¿no? Sí, el vestido de noche es lo más importante, mi diseñador es Ernesto Barahona, él está usando mi vestido de noche, y el traje típico está siendo elaborado en la ciudad de Tarija, por la marca UANA, que es de Griselda Marques. Ah, muy bien, bueno, ahí vas a mostrar también lo que es el talento tarijeño. ¿Cuál es tu expectativa, Estefanía? ¿Qué es lo que esperas? La gente, en cuanto conoció, ya que fuiste coronada, muy buenos comentarios en las redes, están poniendo ahí, pues, las fichas a nuestra Miss Tarija, y dice, bueno, a lo mejor se trae un título. Bueno, mis expectativas son muy altas, dar lo mejor de mí en cada presentación, el mejor papel posible para poder, ¿no?, traer una corona, ya que hace varios años se ve que Tarija siempre queda por fuera de estas elecciones, así que mi meta es traer una corona a Tarija. ¿Cuánto mides, Estefanía? Bueno, Estefanía, yo quiero preguntarle a Estefanía, por favor, que la gente conozca más, dice, ella estudia derecho en el quinto año, nos alegra muchísimo, pero tiene novio, no tiene novio, cuáles son sus hobbies, sus actividades, pasatiempos, para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, me encuentro soltera hace varios meses atrás, y bueno, relacionando mi carrera, a mí me encanta leer, es por eso que decidí estudiar derecho, siempre estoy en internet, buscando cosas nuevas para aprender cada día más, me gusta pasar tiempo con mi familia, en especial con mis sobrinos, que si podría estar todo el día con ellos, lo hago, ¿no?, pero como ahora ya estoy con varias actividades, es como que los estoy dejando por un lado, porque el tiempo está demasiado corto. Muy bien. Tema de la estatura, yo le preguntaba por qué es importante también en estas elecciones, ¿cuánto es tu estatura, Estefanía? Uno setenta y tres. Uno setenta y tres, buena estatura, buena estatura. Y vimos un cambio en ti, en la figura, ¿cómo lo has hecho?, ¿cómo lo has realizado? Seguramente hubo una preparación de bastante tiempo. Sí, más que todo, alimentación, cuidarnos con la alimentación sana, ejercicio, que el ejercicio da mucho, y así, cambios de poco a poco, y hasta lograr mi objetivo. Muy bien. Rodrigo, no sé si quiere consultar algo. No, bueno, desearle la mejor de las suertes a Estefanía, que le vaya bien. Bien, ¿cuánto tiempo se van a Santa Cruz? ¿Cuánto tiempo es el periodo que están allá? Alrededor de un mes nos estamos yendo. ¿Un mes? ¿Un mes? Bueno, y ahí seguramente hacen cursos, hacen actividad, en fin. Que te vaya bien, Estefanía. Ojalá, como dicen Liliana Selma, traigas alguna corona, que sea una buena experiencia para vos. No descuides tus estudios, ¿no es cierto? Dentro de poco tendremos una misa abogada, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está. Ahí está, bueno. Va a estar llena de actividades y seguramente vamos a necesitar también el apoyo de la población, porque creo que esta vez también va a ser a través de internet algunas votaciones. Estefanía, ¿tengo entendido eso? Sí, te cuento que Miss Bolivia igual va a ser a puerta cerrada por todo lo que estamos pasando en el país por la pandemia. Y por seguridad de las candidatas públicos, solo será con jurado. Se cortó un poco, no sé si a ustedes, pero... Se ha cortado, Estefanía, se ha... Bueno, un mensaje, un mensaje, Estefanía, para toda la población. Vamos a estar mandándote las buenas vibras desde acá, el 14 de noviembre, siguiendo este concurso. Y estamos seguros de que vas a estar en un buen sitial en el Miss Bolivia. Así que bueno, ahí está tu público, que te empiece a conocer, que empiece a seguirte en tus redes, que eso es importante. Hay gente que te conoce, hay gente que está representando a todo el departamento, hay gente que recién, pues, está conociendo quién es Estefanía de los Ríos, y es importante que vayan siguiendo todas tus actividades. Sí, así es, pido a la población tarijeña todo su apoyo, no solo para mí, sino también para la candidata, la señorita Tarija, que este año solo somos dos representantes de la ciudad de Tarija. Pido su apoyo, que siempre estén atentos a las redes sociales, que siempre vamos a estar informando todo lo que está pasando allá.